Música Buenos días amigas, ni me he lavado la cara, ahorita me la voy a lavar Estoy a hacer desayuno, si yo llevo el refrigerador, ven, miren Miren Nada A mi se me hace que el ángel se recargó, miren como suena Pero bueno, ya tiene días así, semanas Amigas, buenas tardes, ¿qué hora son? A ver, son las 3.21, son las 3.21 de la tarde Y mi mamá hizo pozolito verde de pollo, es la primera vez que hace, nunca habíamos hecho, pero se veía que está bien bueno Así que aprovecho y nos vemos al ratito ¿Qué tienes? Hi amigas, aquí estamos sabadito en la tarde ¿Qué hora son? A las 5 Como las 4 de la tarde Vamos a ver una película que se llama Term Life Sale el William Levy ¿Se apoyó? ¿Ya saludaste ahora? Ah, no No, no te olvides Bueno pues amigas, vamos a ver la película Ya tíralo, ya te limpiaste, ya tíralo Ya tíralo, pa Ya te limpiaste, ya Amigas, buenas noches, aquí estamos Leo y yo Dí hola papi Ah, ah, ah Está cantando Este, Pollo fue a un club a ayudarles con el sonido, a ser ingeniero de sonido pues Y este, y pues nos tocó quedarnos otra vez aquí en la casa Mientras él va a hacer ese trabajo Pues que descanse, nos vemos mañana Sale, aquí andamos, este... Esta noche me tocó venir a ser ingeniero de sonido Sí, es la tabla de atrás Pues el, el, pues se llama el generador de, 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 ah, gas que usa muy bien Y pues aquí estamos, vamos a, a trabajar hoy de ingeniero de sonido Y vamos a, a ver que tal nos va Sale pues La verdad que nunca lo conoce A un magnífico baile a ti Anda siempre muy bien despidito Que parece un marido Amigas, buenas tardes Feliz domingo Estamos aquí, vamos camino a la fe Y les agarrale al niño unos guarachitos Yo creo que no se les salgan Porque las chanclitas que le compramos se les salen Así que vamos a comprar algo Que no se les salga Vamos a ir a una tocada que tiene el pollo Vamos a ir a una tocada que tiene el pollo En una feria Le va a ayudar a una banda Y vamos a ir ahí con él Leo y yo Y Ángel llega hoy Su papá va a ir por él Llega a la 1.15 Y Ángel va a ir por él Así que amigas Nos vemos al ratón Salí de la fe, es porque me fue a comprar un trich y una blusa Para ponérmelo ahorita Voy a me la compro Sí Que nos vemos al ratín Sí Hola Salve buenas tardes Aquí estamos ya en la ciudad de Rosby, California Una tarde un poco calorosa Bueno pues aquí me encuentro Un trichillo de la banda Felipollos Los compañeros están cambiando Preparando para la prestación en un ratito más Así que vamos a echarle ganas Vamos a ver qué pasa Al ratito Voy a me la compro Salve Vamos a ver Buenas tardes amigas Ya está tocando pollo con la banda Pero yo tengo aquí a Leo comiendo Poquita carne Y tiene apre Oye, ¿tu papá? ¿Es tu papá? Sí, mira, tu papá Te agradecemos un poquito ¡Eh, eh, eh! ¡Eres una vida Que aún no cumple Lo que es difícil Quien te dio jamás Se olvidará Porque no me como la tortilla Dile pa Hola pa Pinchas, mira La pinta es un plato ¿No te gusta la tortilla? ¡Come muy bien! Oye, te lo juro que pensé que el sombrero crecía si te llamaba ese barco La pinta es un plato ¡Qué es tu papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Acabamos de comer tacos Porque es el cumpleaños de allá Mi sobrina, la Melanie Cumplió 20 Ayer Ahí está mi mamá también Cumplió 20 años mi sobrina Pero ya se tiene que ir Porque tiene que ir por su esposo A su trabajo Así que es como un cumpleaños fugaz Ahorita vamos a partir el pastel de bola Así que, saludos amigas Leo, mira, happy birthday Corre en el pastel Una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Dear Melanie Happy birthday To you Mordida 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 Otra, otra, otra mordida 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 Oh, you turned on me This is your cake Mama Yes Bye Adiós. A bloguear y así. No manchen, apenas pude descansar bien anoche porque este fin de semana me la pasé vaga. Y no lo puedo creer lo mucho que me cansé. Me cansé demasiado, me asolí demasiado. O sea, con decirles que casi a las nueve y media días ya estaba dormida. O ya me moría del sueño. Así que apenas estoy alivianándome. Ayer yo no sé cómo sobreviví porque estaba todo... Pero bueno, ya ahora es otro día. Tengo que editarles todos los vlogs que tengo. Este, nomás no sé si los voy a subir uno por uno o todos juntos. Y tengo que hacer de comer. A ver qué hago. Bueno, pues amigas, saluditos. La parte más difícil de cambiar la electricidad. Se pueden ver esta... La luz fuertísima. Este... Este es un momento extremo. No lo hagan en su casa, sino están preparados. Si lo hacen, nos contratan. Si lo hacen, llámenos al número que aparece en pantalla. Porque aquí se ocupan. Están muy escasos esos atrevidos. Esos que se juegan la vida en un hilo. Vean, el hilo. Ahí va hasta allá. Hasta allá va el hilo. Dale, dale. Es interesante. Vamos a acercar la cámara para que puedan notar con qué precisión y con qué forma de... Solo profesionales hacen este jale, señores, señores. Ahí está. Ahí está, David. Un poquito ya falta un cable que es uno de los más... De los más difíciles. Es el mero, mero... El fuertísimo. ¿Quieren notarlo? Voy a acercar un poquito a la cámara. Para que puedan notar. Ahí está. El compa PP haciéndolo en rollo. Y ya nomás al pegar ese cable... Ya tiene la luz eléctrica. Esta es la caja nueva que se cambió, como pueden ver. Esta es la nueva y se cambió a una chiquita que tenían ahí. Se cambió a una grande. Ahí está. Ahí está el proceso conectado. ¿Puedo poner abajo del infierno? Sí. Qué chingón en el freeway cortándose las uñas. Qué bonito. Qué bonito, cabrón. Hay tráfico. Cuando tu viejo está cantando y luego dice... Arriba las viejas solteras. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonito, cabrón. Lo que... Me voy a estar contigo. Y cuando... Gracias por ver el video.